La raíz cúbica de un número dividido en forma binómica. Entonces lo que voy a hacer antes es pasarlo de forma binómica a forma polar. Luego lo voy a dividir y luego ya sea lo que Dios quiera. Venga. ¿Cómo se pasa de forma binómica a forma polar? Aquí A sería 1 y B sería 1, ¿no? Entonces el módulo sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Y el ángulo es el arco tangente de B partido A. ¿Siempre dejan la raíz y hacen lo de dentro? Sí. Fórmulas, chicos, fórmulas. El campo magnético es muy fácil. Fórmulas. Fórmulas y la mano así un poquito gay. Venga, aquí A es 1, digo A es 2 y B es menos 1. Ya cogeré yo al padre de Fran un día de esto que venga a recogerla. ¿Se le va a caer? Vamos. Se acaba en la cara de vergüenza. Digo. No, el fúrbo, el fúrbo. El fúrbo... Yo me lo creo. Me costó llevar 20 minutos ya. Bueno, el ángulo da menos 26,56. Pero no sé si es ese. ¿Pueden ser 2, no? Claro. ¿Eso es menos 180? No, bueno. Seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Más, 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 menos, 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 más. Aquí, la A es el coseno y la B es el seno, ¿vale? Porque si hacer triángulo, esto es alfa, esto es A y esto es B. Ah, no, entonces así, A es el coseno. Entonces aquí, en este número, el coseno es positivo y el seno es negativo, ¿lo ves? Entonces tiene que estar en el cuarto cuadrante. O sea que este número está bien. Pero yo prefiero poner 360 menos ese número. Es decir, 386,56. Y ahora, tengo que hacer la raíz cúbica de la división. D, raíz de 2, 45, raíz de 5, 386,56. ¿Cómo se divide el número en forma polar? Se divide en los módulos, quedaría raíz de 2 quintos y se restan los ángulos. La he liado, porque no puede dar 366. ¿Qué te pasa, Ana? Ya las drogas, ya. ¿De qué te ríes? ¿Está la araña por ahí todavía o qué? B partido A. Cateto opuesto, que es B partido de cateto contigo. Cateto opuesto, B partido de cateto contigo, A. Y el ángulo es... ¡Qué horror! ¿Tenéis alguna duda o pregunta de Fran? Pero yo creo que son bastante fáciles. Lo único que tenéis que coger la mano y ponerla un poquito así... Como ustedes sabéis. Porque, vamos, yo tengo una novia como la que tiene Fran. Y yo no me pongo a ver fútbol, desde luego. Pero... Sí. ¿Tú pones tu foto en el Messenger? Esa hostia me la dice. Entonces, preferir ver a 22 tíos sudando es... Perdón. Fran tenía las dos opciones y prefirió ver a los 22 tíos sudando. Vete por ahí, estudia francés. Teniendo. Teniendo esa novia, pues yo ya... Ya no digo más nada de Fran. Bueno. Para hacer la raíz de un número en forma compleja... Te haces la raíz del módulo. Es decir... Raíz cúbica... No, yo cuando ve a tu novia te lo pienso. Si te deja a ti para ver un partido de fútbol... Y no estabais haciendo nada. Patético. Patético. Estoy diciendo que no es la verdad. Sí. Le hemos podido quitar los cuatro dos nillos, pero ya al final no he podido cambiarlo. Vamos a ver. Para sacar los ángulos, yo prefiero en vez de poner un ángulo negativo, restarle 360. Vale. Este ángulo sería... Igual a 71. En la rotonda me dirán que haber cogido, no me da. 71,56. ¿Vale? Y ahora, ¿qué se hace con el argumento? Con el ángulo. Bueno. Yo no he tomado el argumento. Porque esa es la... Le he restado 360. Se hace... Se hace... Una solución es el ángulo este. Campo magnético. El siguiente ángulo se consigue haciendo. Sumándole a este número, que es lo que me dio la otra tía, que resulta más fácil. Más... 360 partido... Como es raíz cúbica, 3. ¿Vale? Que sería eso, más 120. 191,56. Y el siguiente ángulo es... El anterior... Más... Otra vez, 360 partido 3. ¿Por qué partido 3? Porque es raíz cúbica. Si fuera una raíz cuarta, por ejemplo, yo te pongo aquí. Las cruces para dentro del papel y los puntitos para afuera del papel. No te lo dice, tú lo supones y ya está. Si va para adentro o para afuera, para el sentido que tú quieras. Venga, raíz cuarta de... 16 y el ángulo es... 120. ¿Vale? Entonces, esto sería... Por un lado... El módulo sería raíz cuarta de 16, que es 2. Y por otro lado, tendría que coger el ángulo, que es 120. Y no liarla tanto como la acabo de liar. Porque la he liado. Porque al ángulo hay que hacerle una costa. ¿Vale? El ángulo es... Aquí me he equivocado. Porque el ángulo de empezar sería el ángulo partido 3. Si lo hubiera hecho con mi fórmula, no me hubiera equivocado. Pues yo me he hecho mi fórmula ya y lo hago siempre con mi fórmula. Entonces, eso estaría mal. Le voy a poner esto partido 3... Esto partido 3... Y esto partido 3. En fin. Lo voy a hacer otra vez. El ángulo... También se divide entre 3. No, también se divide o se divide entre 3. Da 23,65. Y ahora se hace lo que yo he hecho antes. 23,65. Más una vuelta entera partido 3, que es 120. Que da 143,65. Y más... Otra vuelta entera partido 3. Que sería... 143,65 más 120. 263,65. Entonces, este tendría 3 soluciones. Porque tiene 3 raíces. Una sería... Raíz sexta de 2 quintos con el ángulo 23,65. La otra sería... Raíz sexta de 2 quintos con el ángulo 143,65. Y la otra sería... Raíz sexta de 2 quintos con el ángulo 23,85. Aquí... La raíz cuarta de 16 es 2. Y ahora el ángulo primero se divide entre 4. ¿Vale? Entre la raíz. Y da 30. Y una vez que tiene el primer ángulo... Lo que tienes que hacer es sumándole... 30 más 360 partido ¿cuánto? 4 porque ahora es raíz cuarta. 30 más 90, 120. Luego, 120 más 90 otra vez. Pues va a ser 30,30 partido de 4. 210. Entonces, hay que tener 4 soluciones. Y... 210 más 90, que es 300. Y estos 4 ángulos... Serán la solución de esa raíz. Entonces, ¿qué daría? 230, 220, 2, 210 y 2, 300. Esas serían las 4 raíces de ese número. ¿Vale? ¡Bien! Ya sabemos otras raíces. ¡Bien! Pero si estamos... ¡Bien!